¡Mira qué bonito se ve todo desde este faro! ¡Es cierto! ¿Sabe yo qué veo? ¿Qué ves? ¡Mucha niebla blanca! ¡Pero quítale la niebla a tu Minecraft! ¡No puedo, Peto! ¡Ah, eso sí es verdad! Pero mira, por lo menos se ven las casitas de por aquí, que son de la mía, la de Benny, la tuya, que todavía seguro no decoras. ¡Eh, yo ya la decoré, mentirosa! Ok, y por allá está la de Timo, pero no se ve casi nada. Yo solamente veo la tuya y un carrito verde. ¡Qué buena! ¿Quieres una paletita? ¿Qué paletita? ¡Esa no es una paleta! ¡No! ¡Como que falló un poquito mi golpe! ¡Papeta! ¿Qué te pasa? ¡Te molesta! ¡No, no, no! ¡Qué te pasa ya! ¡Qué te pasa, eres hijo! ¡Ven para aquí! ¿Cómo que agresivo? ¡Si tú me tiraste! ¡Está todo tonto! ¿Cómo vas a hacer eso? Pero yo solamente, pues, me fui a ti y luego tú me tiraste y pues nos caímos y ya. Pues que estás tonto, ¿dónde estás? Ven aquí. Ya, aquí subí con mi paletita. Eres un tonto, me dio mucha risa. Escúchame. ¿Qué pasó? Sí, vamos a dominar el mundo. ¿Pero por qué vamos a dominar el mundo si esto no tenemos energía? Porque esta es la energía de toda la ciudad. Vamos a tener la energía para que dejar sin energía el colegio. ¡No! Es que este me está... Que te voy a terminar matando de verdad, ¿eh? ¡Me perdonas! ¡No te perdono! Escúchame, tenemos la energía aquí que lleva a todo el pueblo. Lleva al colegio, al hospital, a los bomberos, a tu casa, a mi casa, a todos. Y si dejamos sin electricidad a todo el pueblo, van a vivir en las tinieblas. Iba a venir monstruos y pa, 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 van a morir todos. ¿Tú sabías que si nos quedamos sin energía y sin iluminación nos morimos sí o sí en la vida real también? Digamos que sería un caos total, pero no sería como que la eliminación de todo el mundo. ¿Ustedes qué piensan? Si nos quedamos sin energía, pero así en total, chicos, ¿creen que sería el fin del mundo? Porque miren, pasaría que ya no habrían carros, no habrían celulares, no habrían microondas, no habría cocina, no habría nada. Todo volvería a esos tiempos en los que se cocinaba con fuego normalito, ¿sabes? Pues con combustible. No, pues no habría nada, no habría luz, porque si no hay luz no se puede fabricar nada. Pero es que con combustible. Ya me suicido, chao. Pero así no habría nada, pero nada, pero pues obviamente todo se volvería como si regresásemos a esos años donde no había electricidad. ¿Ustedes creen que los humanos estamos preparados para su... para... Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí, la verdad. Ay, ya no puedo pegarte. Ay, me estás a pegarme, ¿no? No, 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 no. Vamos a mi casa, vámonos, vámonos. A ver, vamos a tu casa, pero ¿para qué vamos a ir a tu casa? Pues ¿por qué no quieres ir a mi casa? ¿Tienes algún problema con mi casa? No, 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 en tu casa. No, baja con cuidado porque nos podemos electrocutar. Estas cosas son muy peligrosas. Ey, 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 baja despacio. ¿Qué pasó? Vámonos por aquí. Con cuidadito, vestidita. Vámonos por ahí. Ah, vete aquí, sígueme por aquí. Oye, escucha. Hola, una motito. ¿Qué pasó? ¿Cómo que...? ¡Eh, sí es cierto, una moto! Ay, no puedo. Sí, pero que yo la... No puedo manejarla porque no estoy en creativo como tú. ¡Eh, pero no te vayas! ¡Ali! ¡Ali! ¿Qué pasó? ¿Por qué me abandonas así? Porque tú me aburres. Me estás diciendo que te aburres. ¡Mentira, mentira, mentira! No llores, no llores, morita. ¡Morita! Mira, te lo regalo para que no llores. Toma. Ah, gracias. Es el típico chico que insulta y luego... Teresa. ¡Eh! Pero si tú fuiste el culpable, ¿y por qué no te puedo pegar? ¡Pues de dónde saqué la flor! No va a ser ahí. Ya sé. Vamos a visitar a Benny. Vamos a preguntarle cómo está. No va a ser ahí. Pero ven aquí, ven aquí. Vamos a preguntarle a Benny cómo está. Pasa. ¡Uy! ¡Eh! ¡Por qué su puerta está abierta! ¡BENI! ¡BENI! Desde arriba. ¡BENI! ¡BENI! ¿Está ahí? ¿Hola? ¡No, aquí no hay nadie! ¿Cómo que no hay nadie? ¡Mira, hasta dejó su micrón prendido! Eso te iba a decir. Y aquí está en su cuarto. A ver. Pues no, no está aquí. ¡BENI! No, no está. Ese está como muy avanzado para un oso, ¿no? Pues también es lo mío, pero bueno. Estará aquí en la piscina. ¡BENI! 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 Tranquilo, no te mueras. Pues no, no hay nadie aquí. No hay nadie, vámonos a... ¡Vámonos, qué raro! Me dijo que iba a estar en su casa. ¿Pero por qué te sigues ahogando si ya no estás en el agua? Bueno, ¿cómo es que me sigo ahogando? Estaba respirando. A ver. Pues estamos respirando en todos lados siempre. ¿Cómo que vamos a estar respirando? O sea, obviamente. ¡BENI! 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 ¿Por qué empujas? ¿Vas a hacer popoque? ¿Vas a hacer popoque? ¡Oye! Es que sí tengo ganita larga. ¿Y esta casa? ¿Esta es una casa? Yo creo que eso es de la policía. No, sí es una casa. Pero está grande. Mira, tiene garaje aquí. ¡Hola! ¿Me la puedo pedir? No, tú ya cogiste otra casa. ¡Está muy bonita! ¡Está muy grande! ¡Es una mansión! ¡Hola! Quizás más adelante se vea alguien que vive en esta mansión súper grande y bonita. Mira la piscina que tiene. ¡Vamos, yo creo que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la piscina que tiene! ¡A ver, dónde estás! ¿Dónde estás? Aquí. ¡Aquí está en la piscina, tonto! Aquí, mira esa piscina tan grande que tiene. ¡Chu, chu, 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 chu! Está súper bonito. Ya vámonos de aquí. Luego seguro vamos a ver más vecinos en este pueblo. ¿Les gustaría formar parte de estos vecinos? No le digan a Ale. Dígamelo por Twitter. ¿Cómo que no le digan a Ale? ¿No le digan a Ale qué? Nada, 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 nada. ¿Qué estás escondiendo de mí? No estoy escondiendo nada. ¿Por qué crees que estoy escondiendo algo? Pues porque tú siempre escondes algo y me das miedo. La verdad me das miedo. ¿Cuándo te has escondido algo? A ver, dime. ¿Cuándo te has escondido algo? Ya, cálmate. ¡Chao! Pero no, no, no. ¿Pero qué te estás yendo? Te estoy hablando, Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Nunca supe quién es Alejandro. Tú, Ale. Ale con H al final. Ya sé, pero ese es tu nombre acortadito. Como yo, Mora o Morita. Mi nombre viene de... De una mora. No, a ver. Un nombre con... Entonces, ¿de dónde viene? Con Mora. Es una mora. Vale, el fina. Falta imaginación. ¿Valentina? Sí. Me dicen Mora. ¿Valentina? Ok. Me da... ¿Qué? Nunca he entendido. ¿Quién es esta casa? ¿Si de Valentina o de Lion? ¿Qué? Mira, mi mami vive aquí y yo vivo aquí. Son como casas gemelas. O sea... Yo creo que harías te pintarla distinto. Pues no, ¿por qué? Porque mi mami también es color rojo. Y yo soy color rojo. ¿Para qué pintarla distinto? ¿Qué falta de imaginación por dos? ¿Por qué falta de imaginación? Si a las dos nos gusta el color rojo. Muy bueno. Otro color. Muy bueno. Pero pues está bonito. Es como una casa grande. Pero a la vez no. Porque la mitad nada más es mía. Y la mitad de mi mami. O sea, todo aquí está a la derecha. Y todo ya está a la izquierda. Está bonito. ¿Quieres saber qué es una casa linda? No, no quiero ir a ver mi casa. Bueno, ya he visto mi casa. ¿Para qué quiero ir a ver mi casa? Claro, no, mi casa. Mi casa. A ver, quiero ver cómo lo has adornado. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues adornado, adornado. Que digamos, pues no. Pero así está linda. ¿Qué es esta tontería? Que no estás adornado nada. Nada has adornado. Mira, mira, está la cocina. No, no, no. Aquí he adornado los platos. No has adornado nada. Ale. Pero que aquí he adornado los platos y aquí me ducho. Y pues es que veo muy a la antigua, ¿no? Ale, no has adornado nada de tu casa. A ver, vamos a ver tu cuarto. A ver. Pues también está lindo. ¿Qué más vas a saber? No has adornado nada. Nada. Mira. Tu cuarto aquí va a ser. Aquí tampoco tu computadora. Mira, pues es una computadora del futuro. Nada. No has adornado nada, Ale. Increíble. Yo no la conocía. ¿Cuál? 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 Este, sube, sube. Voy, voy, voy. ¿Cuál, cuál? A ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí voy a hacer mis proyectos secretos. Una línea, pero que lo hago, lo hago. ¿Es en serio que este era una...? Increíble. Increíble, amigo tonto. Vamos a mi casa mejor ya. Este es el baño. Espérate. Por aquí. Por aquí. Me está yendo al baño. Vamos a mi casa. Ven. ¡Rápido! Ay, yo voy a mi casa. No, yo, no, no. ¿Y por qué deja la puerta abierta? Ah, pues qué más. Mira, haz una pregunta. ¿Es otra persona en este pueblo o qué? No sé, pero es un tonto. Ok. Ah, ya ven. Mira, yo voy a traer algo de comer. Mientras yo traigo de comer, tú siéntete a gusto. Yo voy a irme a... Un burrito. ¡Burrito! Ay, qué lindo. Voy a decirle a mi Mami Lion para quedármelo, chicos. Un like si quieren que me quede con burrito. ¿Qué nombre le puedo poner? ¡Hola, burrito! ¿Por qué está tan bonito? ¡Miren esa cosita! ¡Hola, burrito! ¡Hola, burrito! ¿Y por qué estabas aquí de la nada? Le voy a decir a Ale que estabas aquí. Se va a emocionar porque le va a gustar que haya un burrito aquí en casa. ¿Dónde está? Ale. Ale. ¿Y Ale a dónde se fue? Ale. Ale. ¿Estás aquí? Ale. ¡Ale! ¡Ay, no! ¡Ale! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás... ¡Que me estoy bañando! ¿Por qué te estás bañando? ¡Ponte la ropa! ¡Ay, espera! ¡Puedes, espera! ¿Pero por qué te fuiste a bañar y no me dices? Para no entrar a... ¡Ay, no! ¡Qué tonto eres! ¡Ya, pues que me estaba bañando! ¡No me puedo bañar! ¡Pero por qué no me avisas! ¿No viste que entré es de casualidad y no me dijiste nada? Bueno, tú no me quieres. Ah, ¿sabes qué? Ya no te... Bueno, te enseño a un burrito mientras tanto. Yo me voy a bañar en casa. Bueno, ya no le enseño a un burrito.